La vesícula biliar es un órgano que se encuentra ubicado debajo del hígado y este almacena y concentra la bilis que produce el hígado y ayuda en la digestión de las grasas. La función principal de la vesícula es una función de almacén. Cuando nosotros consumimos los alimentos grasos, la vesícula libera la bilis al intestino delgado y ayuda en la digestión. Los tipos más comunes de la enfermedad de la vesícula son los cálculos biliares, la inflamación de la vesícula que nosotros llamamos colesistitis y problema del funcionamiento de la vesícula. Nosotros la llamamos disquinesia vesicular. Los cálculos biliares que es el principal problema son depósitos duros que se forman en la vesícula biliar y pueden causar dolor y otros síntomas. Los principales síntomas de una vesícula inflamada o enferma es dolor en el área derecha del abdomen que se puede recorrer hacia la espalda y está asociado también a náusea y vómito. Los principales factores que nos causan o desarrollan problemas en la vesícula es una dieta alta en grasa, una dieta baja en fibra, la obesidad, edad avanzada, el género porque es más común en las mujeres, la genética y la pérdida rápida de peso. Hay ciertas enfermedades en el hígado que también nos predisponen a tener vesículas enfermas y hay trastornos metabólicos como la diabetes que también es muy común en la población. Estas enfermedades en la vesícula se van a diagnosticar con un examen físico con el médico y también eventualmente se van a pedir estudios de laboratorio en sangre y un eco para verificarlo. El tratamiento habitual para las enfermedades de la vesícula en la mayoría de los casos es quirúrgicos y se realiza una cirugía para extirpar la vesícula. Para mantener una salud en la vesícula los principales factores son tener una dieta saludable que sea baja en grasas saturadas y colesterol. Hay que consumir alimentos ricos en fibra, ya sea verduras, frutas, granos enteros. Hay que beber suficiente agua para mantenerse hidratado y mantener un peso saludable. Hay que evitar la pérdida rápida de peso y realizar ejercicio regularmente.